Con todo gusto, ustedes saben, hasta ahora llega el sol a los estudios de Radio Rivadavia que se iluminan en todos sus rincones porque está Babi Echecoparola. Babi, ¿cómo estás? Bella tarde de jueves. ¿Cómo estás, Nelson querido? Mirá, estoy agitado porque andaba con una red... ¿Qué te pasó? Andaba con una red corriendo por Cabildo buscando un kirchnerista. No hay más. ¿Vos sabés que hay dos cosas? ¿Vos te acordás de la mariposa, el limonero, ese grande, amarillo? Sí, claro, claro, claro. Que nunca nos dejaba que lo agarremos, volaba muy alto. Bueno, eso, los kirchneristas eran extinción. Vos sabés que cada vez que hablás con alguno decís, pero vos eras kirchnerista. No, yo era socialista. Eras kirchnerista. Sí, claro. Progresista, progresista. No hay más, Nelson, no hay más. Ayer la señora fue a declarar y había unos 40 o 50 que no aprovechamos para tirar la red ahí. No hay más, Nelson. Distinguieron los kirchneristas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lábiles que eran! Y es muy fuerte todo esto, es muy fuerte todo esto, ¿no? No sé, esto agobia, Nelson, es muy feo. Sí, 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 sí. Mirá que uno que no es. Porque además... Pero te escucho. No, además todo ahora, viste ahora con esto, en esta conversación de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández ahí cuando le fue a reprochar, claramente demuestra que Cristina sabía al dedillo lo que estaba pasando con las mujeres, lo que pasaba en Olivos. No sabía el dedillo. Pero todo, mirá, olvidate, Nelson, a mí cuando ya de estúpido no quiero que me tomen, que lo hagan igual, pero de estúpido no me toman más. Esta es una cofradía para quedarse con toda la plata de la Argentina y mentirnos y todo. Un prostíbulo, un prostíbulo político asqueroso. Pero, a ver, si Cristina no sabía lo que hacía Alberto, no puede ser la jefa del movimiento. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero, en notable, mirá vos, no lo habíamos hablado del tema, pero fíjate vos qué coincidencia con lo que vos decís lo que está diciendo Ignacio Ortelín, más temprano en el pase, es decir, porque hay cosas para reflexionar. En el 2011 la votó el 54% de la gente, a Cristina, y en el 2019 el 49, el 50%, para que nos demos cuenta, ¿no? Bueno, a mí lo único, te juro, mirá, te juro por Dios, lo único que yo lamento, los 20 años, recién me acordaba... Sí, perdido, perdido. Vos sabés que a mí las feminazis estas de merda me llevaron a hacer una probation, como un delincuente. Sí, me acuerdo. Me procesaron, Nelson, por algo que yo no tenía idea. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Te inventaban causas, te llevaban a tribunales todos los días. Mirá cómo será que en una semana dos veces había al mismo fiscal, que era uno pelado, y que me dio la probation como un favor, que me hacía, te voy a dar una probation para que no te condenen. Qué barbaridad. Y digo, pero ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? A ver, nunca me pasó en 40 años de carrera. ¿Qué es esto? Te hacían sentir delincuente, efectivamente. Pero sí, pero sí, y uno no se sublevó. Eso, mirá, lo que más lamento, Nelson, y no me perdono, no haberme sublevado, porque... Y no sabía cómo, ¿no? Tampoco, pero nos hicieron la vida imposible. Fabi, pero lo importante, ¿sabés qué? Y no lo digo porque estás vos, que vos no claudicaste en tu pensamiento, en esto, lo que hacías. Pero se sufrió. Y además no habías cometido ningún delito, ¿no es cierto? Pero se sufrió. Eso fue muy importante, pero obviamente sí, lo entiendo, porque fue muy difícil, porque además hay todo un transcurrir, del cual seguramente solamente sabés vos, de, en las redes sociales, insultos, ataques, descalificaciones y todo. Para vos, ¿qué sufrió tu familia, no? Cataratas, insultos a mi hija, ataques, barbaridades. Eso que se decían Defensoras de las Mujeres, a mi hija la destruyeron, la destruyeron. Mirá vos. No, lo que hemos sufrido, y no es esto que uno dice, en esta carrera se sufrió, no, no, se habían ensañado en una época. Sí, sí. Las periodistas, no, no, fue una cosa espantosa, además metiéndose con la vida de uno. No, imagina el sufrimiento de tu familia, Fabi, porque uno, más o menos, bueno, tenemos, sabemos que son, entre comillas, es horrible decir esto, gajes del oficio, entre comillas, no son ningún gaje del oficio, pero sabemos que estamos expuestos a esto. Pero para las familias, para tu familia, debe haber sido muy duro. Y no viste que siempre hay un amigo, un familiar que dice, che, esto que salió de vos, ¿verdad? Eso lo ven, cuando te premian, no. Pero realmente, yo iba al supermercado, Nelson, con vergüenza, porque me habían puesto en el cartel de misógino, nazi, fascista, y una mujer me saludaba del supermercado y yo bajaba a la vista porque iba a ver si cree que le quiero pegar. Sí, que la estoy insinuando haciendo alguna cosa, sí, te entiendo. Te ponían la estrella amarilla en la puerta. Sí, sí, te entiendo. No, fue muy tremendo, muy tremendo lo que se vivió. Claro, y yo te digo que para mí el tema del kirchnerismo es un lugar personal, no periodístico. Yo voy a hacer todo lo posible para destruirlos porque hacen daño. Hacen daño. Sí, sí. Yo coincido, gente mala, son una desgracia para la Argentina, son una desgracia. A vos y a mí nos comieron 20 años de nuestra vida. Pero, por supuesto, pero además 20 años en los cuales, como yo le decía en el kirchnerismo, mira, si hubieran hecho las cosas bien, se quedaban 40. Obvio. Si hubieran hecho las cosas bien, se quedaban 40 con libertad. Si hubieran hecho las cosas bien, se quedaban 40. Tremendo. Hicieron todo, todo, todo mal. Sí. Porque no nos contaban lo que hacían. Pero yo anoche decía en el programa de televisión que Alberto, lo que tuvo de maravilloso, es digno de un homenaje, es que destruyó, abrió las puertas de la corrupción. Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Mostró todo, mostró todo. No era hipócrita como Cristina que ocultaba todo, mostró todo. Eso es gran parte que la gente ya nunca más, ¿viste? Porque fue como los militares. No, los hizo, exactamente, implosionar, efectivamente. No, 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 se ha caído un velo y por eso que, y esto algunos kirchneristas conozco, vamos a ponerle moderados, ¿no es cierto? Y que obviamente dicen, qué vergüenza, ¿cómo que se siente el elemento? No, pero yo te digo... Es decir, esto es realmente de una decrepitud, porque esto es de una decrepitud. No, pero yo lo que te digo, que cuando un kirchnerista amigo, que tengo muchísimos, me dice, ¿viste qué vergüenza? No, no te creo nada. Vos estabas en ese partido. No, por supuesto. Nosotros se lo dijimos todos los días en televisión, en radio. Totalmente. Si no lo quisiste escuchar, no vengas ahora. Esto es como Fabiola, ¿no? Ya cuando terminó la fiesta, venís a hablar de los platos rotos. Tenías que haber denunciado en el momento y darnos herramientas, como decían, misóginos y eso, darme una herramienta para defenderme y no callarte la boca. Sí, sí, sí. Porque estoy alto también. No, no, ha sido muy duro. Ha sido muy duro porque acá había todo un tema, había toda una estrategia, una idea de destrucción del que pensabas diferente. Era hacerte enemigo, te transformaban de enemigo, el diablo y demás, por supuesto, ¿no es cierto? Vos con el adversario convivís, porque no en el partido de fútbol le toca a aquello, le ganás, después convivís. Con el enemigo no, el enemigo es un concepto que te lleva a la anulación del enemigo. Tanto vos como yo somos amigos de cantidad de peronistas y de generistas. Pero, por supuesto. Es un placer hablar con ellos. Pero estos pibes eran fundamentalistas. Eran, te rompo el auto, te prendo fuego el teatro. Loquitos. Sí, sí, sí. Sí, 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 había entrado en esa locura que había estimulado el... La loca, esta. Pero vos no lo dijiste, lo digo yo. Está chiflada, a veces no me tiene podrido. No, 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 sí, sí, sí. Aquellas cosas de las cadenas nacionales donde... Siempre me acuerdo el tema del abuelo, ese pobre, porque nosotros por lo menos podíamos decir ABC. El abuelo, ¿te acuerdas cuando le atacó en la cadena nacional? De miserable del arte de los nietos. Pobre, hombre, no pudo decir nada. Tremendo. ¿Te acuerdas cuando fueron a Angola? Sí, papá, no me digas nada. A cambiar dólares por... Con lo de la salada, mami. Vos sabés una cosa, los hermanos, ya te voy a decir, tenían un matadero, tenían tres mataderos, tres frigoríficos. Y Moreno, ellos tenían una deuda con los frigoríficos. Y Moreno le dijo, si no vienen a Angola conmigo, se rematan los tres frigoríficos. Por supuesto. Porque los quería comprar Samid. Porque era, yo te los remato. Sí, claro, claro, claro. Yo te los remato y Samid los compra, ¿entendés? No. No, eran un... No hubo un agujero que no metan la mano. No hubo un agujero que no... Totalmente. No, es una porquería. Totalmente. Bueno, recuerdos del pasado. Tal cual. Recuerdos del pasado para tenerlos presentes, para no olvidar, para no olvidar. Mirá, yo te digo, Nelson, no sé cómo nos irá. Pero por peor que nos vaya, nunca nos va a ir tan mal como nos fue con ellos. Fue tremendo. Fue tremendo. Lo que se vivió fue tremendo realmente, ¿no? Bueno. Cuando empezás a recordar detalles, es tremendo. Bueno, qué alegría de compartir esto en este hermosísimo día. Así que estamos con todos. Ya viene la primaverita, ¿eh? Se viene, se viene. Se viene. Vamos a disfrutar este verano. Bueno, vos sabés que cada primavera, cada verano lo disfruto a full, porque uno va teniendo menos veranos y primaveras para disfrutar, no para morir. Sí, claro, 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 es verdad. Para disfrutar. A mí me gusta navegar. Yo calculo que tres, cuatro, cuatro días me tienen que subir como una grúa al barco, enganchado como una barca. Así que mientras tenga las piernas para saltar desde el peine al mar, desde el huella al barco, feliz. Lo vas a aprovechar. Me parece fantástico, querido. Te quiero mucho, Nelson. Te mando un abrazo de nuevo. Igualmente, yo. Gran programa como siempre, con vos y todo tu equipo. Sigan con más. Bien, en Riva la Vida. Chau, chau. 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 En cada ciudad. En cada rincón del país.